¡Familia, y ahora sí prepárense porque el más grande, el único, el comediante que rompió fronteras, el ídolo de todos los mexicanos y del mundo, el rey de los pachucos, está con nosotros, ¡Tintán, señores! ¡Cardalito, carnalazo! ¿Saben qué, queridos amigos? Me voy a divorciar. ¿No? ¿Por qué? Porque mi mujer toma mucho. ¿En serio? Es mi pipa, y para demostrárselo la retratea fuera de la cantina. A ver, aquí está ella con sus amigotes. Oye, pero yo no veo a tu mujer. Ah, ya se volvió a meter a la cantina, si no te digo que es muy embriada. Oye, ¿sabes qué? Vengo bien triste, acabo de perder con la guisa. De plano, mi mujer y yo ya no nos hablamos. Le hablé por teléfono, ¿y qué crees que me dijo? ¿Qué te dijo? Nada, ¿sabes por qué? Porque ya no nos hablamos. Si mira la carta que me acaba de escribir... ¿Y qué dice ahí o qué? Nada, ¿sabes por qué? Porque ya no nos hablamos. Queridos amigos, bueno, muy emocionado, carnalitos. Amigos, ¿cómo estás, hombre? Muy feliz, aquí con mis músicos, y les puedo dar un aplausito a mis músicos hermosos, por favor. A todos y cada uno de ellos, que me hace el favor de acompañarme. Oye, es un placer que estén aquí con nosotros, hombre. De verdad, qué bonito momento de alegría, hombre. Mira qué muñecas tan hermosas. Y Ricky Acosta, mi compañero maravilloso, con el que voy a cantar. Bienvenido, bienvenido. Vamos a cantar. Oye, Marcos, pero vente, vente, porque tenemos el lugar especial para los Valdez. ¡Ahora les carnalitos de la verdad! ¡Bienvenido, por favor! ¡Juan querido! ¡Con mucho gusto! Mira, damos igual de bigote, papá. Igualito. Igualito el bigote. Igualito el bigote. ¡Siéntate, Marquito, por favor! Aquí, acá, ¿dónde, dónde? Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Viene de una dinastía completa, de grandes comediantes, de grandes actores. ¿Qué significan a Vía de Marcos? Es un gran honor, fíjate. ¿Verdad que sí? De repente, fíjate que yo me entero, me entero que mi papá es el Loco Valdez hasta los 14 años. ¿A poco? Porque mi mamá, mi papá la agarró de 15 años. Sí, estaba loco, pero no tarudo. No tarudo, no. Guapa, guapa era. Guapísima, muy bonita. Pues a Verónica a los 14. Pero en esa época sí se usaba, ¿no? Bueno, no, pues se sigue usando, pero era más común. Pero yo no sabía que era mi papá el Loco Valdez porque toda mi familia de los Mojalil, el güero Gil de los Panchos, Chucho Martínez Gil, el charro Gil que hizo el piojo y la pula, es mi abuelo. Y mi abuelo era de vagarse, entonces cuando se entera que mi papá agarró, en Rin Rin llama el amor con Silvia Pinal, y me lo dijo Silvia Pinal, que ahí, que yo nací en un vagón de tren, que ahí me creé, me tenía un vagón de tren. ¡Ah, qué bien! Por eso lo viajé, no, por eso lo viajé, no. Y entonces, cuando se entera, mi abuela va a matarlo y le dice, carnalita, carnalaza, no me sube el agua, la chompeta, no lo mates, es el más jovencito. Y entonces, lo casa, la casa con mi padrastro, que me da su nombre, y a los 14 años, viendo ensalada de locos, me dice una prima, te ríes, porque es tu papá. ¡Eres tu padre! Pero ¿cuál de los tres? Si los créditos iban bajando, ¿no? Pero ¿cuál era? ¿Cuál era su papá? Lechuga, Alejandro, y luego todos se parecían, y luego todos hacían, Maripadín, San Closedor, chica, 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 chica. Entonces le dije, entonces me dice, ¿cómo el loco Valtés va a ser mi papá? Y mi nana me dice, ¿es tu papá? Y yo le digo, no, 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 que 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 no. Pues ahí voy a conocerlo. ¿Cómo creen que lo conocí? ¿Cómo? Vestido de mujer, con patas peludas y con pelutas. ¿Ese es serio? ¡Ese es el lojuro! Vestido de mujer en las hermanitas. No, 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 ya ves que está muy demora. Y me dice, mi hijito, ¡córrele! Sí, papá, sí, papá. Me da una bendición, me da un besito, 500 pesotes, y me dice, córrele, mi hijito. Ahí vienen tus mamás y tus hermanos de otro cachete y le van a romper el hocico, así que, ¡sáquese! 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 ¡Bravo! Pero entonces tú también tienes la locura, ¿sí estás locochón igual? Igual, pues un poquito. Sí, sí, sí me metes. Oye, aquí tenemos este televisor que tiene la imagen, por supuesto, tan icónica de personas que tienen mucha importancia en tu vida. Pero dentro de este televisor hay unas preguntas que queremos que tú descubras. Así que, ¿me quedan aquí? ¿Te vas a hacerlas ahí? No, no, no. ¿Vas a sacar una? ¿Vas a platicar? ¡Qué bonita! La verdad está bien bonita. A ver, échale y nos platicas al respecto. A ver. ¿Qué sigues admirando de tu tío? El único don Germán Maldés. ¡In tan! ¡Guau! Que está dentro de... Número uno, que tiene el récord Guinness de la mayor cantidad de mujeres besadas con esa trompa. ¡Ese es! A nivel mundial. ¿Y qué? ¿Cuál es el número? ¿Sabes? El número... 4.263 millones. ¡Ah! ¡Ah! Y la forma de bailar, la forma de cantar, la forma de enamorar era muy versátil. ¿Y sabes qué era lo más bonito? que regalaba toda su feria. Tenía un corazón enorme. ¿Y te salpicó algo? No, pues no lo convencí. Y enamora con la risa. ¡Qué belleza! Ahí lo ponía en pantalla. Pero me salpicó sangre. Ni papá lo adoraba, ¿eh? Ahí va la otra. Se adoraba, ¿verdad? Sí. Ahí va la otra. Dice así. ¿Cuál es la enseñanza más grande que te dejó tu papá, el gran Manuel Loco Valdés? Me voy a convertir aún en el loco, ¿verdad? Queridos, lo más importante, mijito, es lo que debes hacer siempre tratar bien a las mujeres. Perfúmate muy bien, háblales al oído, sonríales y cuénteles un chiste, trátalas bien y van a caer en tus brazos de una manera increíble. ¿Qué dicen, Karine? ¿Qué dicen, Karine? Yo con eso caigo. Con una risa, una buena colonia y vamos. Yo fui un poco y un poco. Yo me llamo... Tenía buena fama de caballeros, los tres, bueno, los tres. Sí, bueno, muy conquistador, muy conquistador. Además, decía Verónica que el amor de su vida era mi papá. Fui a Mala Noche, ¿no? A donar el huracal Gilberto, llevé el anillo de fútbol americano y que me dice Verónica, ¿a quién me recuerdas? ¿A quién me recuerdas? Hablamos de la gran Verónica. Verónica, yo también quiero... Yo también quiero un besito. La siguiente. ¿Cuál es el recuerdo más chistoso que tienes de nuestro querido don Ramón Valdés? Porque también era parte de la familia. Lo más bonito era cuando se ponía muy bohemio y se ponía a cantar... Podemos cantar un pedacito. Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira, hijito, busca amor y nada más que amor. Dice... No la busques digo muy bonita porque al pasar el tiempo se le quita busca amor y nada más que amor. Esas son letras. Te enseña la más boni. Esas son letras. ¿Cuál es el recuerdo más nostálgico que tienes de Antonio Gómez? El ratón Valdés también. ¿Quiénes saber por qué le decían al ratón Valdés? ¿Quiénes saber por qué? Cuenta, cuenta. Eso me contó mi papá. Que quede muy claro. Que cada vez que llegaban a los restaurantes cuando dejaban la propina se la robaban. El ratón era el más simpático, era encantador, te hacía reír, te hacía bailar y hay varios ratones aquí también. El de la cámara se lleva la propina. Un hombre encantador, muy buen bailarín. ¿Se acuerdan en El Revoltoso cómo bailaba, maravilloso, cuando bailan los tres hermanos? Ese era el ratón en el que iba hasta adelante, un gran bailarín. Y ¿sabes qué? Muy buenos consejos para conquistar a las mujeres. No sé qué teníamos los Valdés. Échanos uno, échanos uno. Te digo, lo más bonito es respetar a la mujer, darle su lugar y no sentirte nunca más que las mujeres. Nunca. Nunca. La mujer domina. Ah, rápido, una anécdota. Voy en el coche con mi papá atrás, pongo la mano en el respaldo y me dice, quita la mano de ahí, hijo. Pero ¿por qué viene la señora? Soy tu hijo. Nadie le acerca las manos a mis mujeres. Amor a mis hijos. Así es. Así debe ser. Ya nos hacen como antes. Ya nos hacen. Gracias a Dios. Sí, nos hacen. Oigan, grandes historias y también grandes amigos, por favor, está con nosotros Kike Acosta, señor. Es un placer, Kike. Qué buen venido. Oye, Kike, ¿qué están haciendo juntos ahora? Cuéntanos un poquito. Señor, siéntate, Kike. Pues estamos... Con el micro, con el micro, Kike. Ándale. Acabamos. Venga, Kike. Es el nombre ahora. Siéntate. Van a salir con deuda de aquí, de San Luis. Acabamos de hacer una composición, una grabación que se llama Una lágrima me traicionó, la cual cuenta la historia de una persona que yo conocí en una de mis giras. ¿Qué? Se convirtió en mi pareja y al cabo de dos o tres años de hacer giras que estuve con los Vallejo en ese tiempo, yo vuelvo al pueblo a una presentación y entonces veo en el público, en la luneta, a su padre, a su madre y a toda su descendencia. Bueno, y estaba... Y estaba lleno con la familia. Y entonces la veo a ella y yo feliz, estaba yo alegre. Entonces termina mi show y entonces me acerco al papá y a la mamá y le digo ¿Dónde está Marisela? Me dice ¿Qué le pasa? Marisela murió hace cuatro años. ¡Ay, no! Le dije no, si yo lo acabo de ver. ¿Es en serio? No, 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 no me hagas eso. No me la esperaba. No me hagas eso. Me dijo mira, en el cementerio y fui al cementerio y entonces vi la tumba me llené de lágrimas. Y ahí está la canción. Se llama Una lágrima me traicionó. ¡Wow! ¡Qué historia! Más de 600 composiciones, es un hombre con un talento increíble y un buen amigo, fíjate que se acercó un día con toda la buena fe como nos acercamos. Me dice Marcos, dame la oportunidad de grabar contigo. Le dije no, dame a mí la oportunidad de grabar contigo. ¡Qué bonito! ¿Y cuándo presentan el video? ¿Cuándo es la presentación? Ya hicimos la presentación, estuvieron ustedes y por supuesto se los vamos a mandar. Ya tenemos y hoy se las queremos interpretar con mucho cariño. Por favor. El 4 de junio les platico y vamos a estar ¿puedo decir dónde? Sí, claro. En Casino Live y después el 4 de julio voy a estar en El Buen Trago y ahí está. El 4 de julio voy a estar en el Casino Live gratis la entrada y 500 pesos para jugar les vamos a regalar para que vayan a estar. ¡Ah, qué buena onda! ¡Sí, sí, sí!